bienvenido ahora call vision dos meses después de invadir ucrania el presidente vladimir putin declaró que rusia había conseguido crear un arma verdaderamente única que obligaría a cualquiera que amenazar al país a pensárselo dos veces más de dos años después parece haber cada vez más pruebas de que rusia sigue esforzándose por asegurarse de que su misil nuclear de nueva generación funcione realmente pero los esfuerzos de putin no han dado los resultados que deseaba el fin de semana el misil sarmat que según el kremlin viaja cinco veces la velocidad del sonido fallo el fracaso de los esfuerzos del ejército ruso ha avergonzado seriamente al kremlin el fracaso de los militares rusos ha atraído la atención mundial expertos en armamento e imágenes de satélite del lugar del lanzamiento han revelado que el temido arsenal nuclear satán 2 del presidente ruso vladimir putin ha sufrido una vergonzosa derrota al fracasar en cuatro de las cinco pruebas de misiles cómo es posible que este proyecto en el que los militares rusos llevaban años trabajando se haya convertido en un gran fiasco según analistas de inteligencia de fuentes abiertas las imágenes por satélite han revelado que la reciente prueba rusa del misil balístico intercontinental rs 28 sarmat ha terminado en fracaso el puerto espacial de plesetsk es un puerto espacial ruso situado en mirni en el oblast de arhangelsk a unos 800 kilómetros al norte de moscú durante una prueba realizada el día anterior en el puerto espacial de plesetsk en el noroeste de rusia el misil explotó en el interior del silo de lanzamiento dejando un gran cráter y causando importantes daños en el lugar de la prueba imágenes de satélite de alta resolución de la plataforma de lanzamiento de plesetsk rusia donde se detonó el misil balístico intercontinental rs 28 sarmat revelan que resultó gravemente dañada en el silo de lanzamiento del puerto espacial de plesetsk en el norte de rusia se ha formado un cráter de unos 60 metros de ancho también hay daños visibles en la zona circundante que no estaban presentes en las imágenes tomadas a principios de mes las fotos fueron compartidas en la cuenta oficial de las redes sociales por un investigador de eosint y representante del instituto para el estudio de la guerra según los analistas de imágenes por satélite rusia realizó una prueba fallida del misil sarmat en el polígono de pruebas de plesetsk se estima que el motor de combustible líquido del misil explotó al salir del pozo de lanzamiento comentando las imágenes de satélite del lugar de las pruebas los analistas dijeron que la prueba acabó en completo fracaso al parecer la explosión en el silo creó un gran cráter y destruyó el lugar de la prueba aún se desconocen las causas del accidente dado que el misil sarmat tiene un motor cohete de combustible líquido es posible que se produjera un incidente con su explosión creando el cráter los daños en la infraestructura provocarán retrasos en las pruebas de misiles y pueden requerir nuevas inversiones financieras para reparar la instalación del lanzamiento la imagen del satélite también muestra cuatro camiones de bomberos y un incendio cerca del silo de misiles lo que puede indicar un intento de lanzamiento fallido otros análisis compartidos por los dos satélites sugieren que la explosión puede haber desencadenado un incendio forestal cercano mientras que los datos del satélite muestran firmas de calor de la zona tras la prueba fallida se dice que aún no está claro si el incendio fue accidental o causado por la explosión dado que el sarmat utiliza combustible líquido la explosión podría haberse producido sin el lanzamiento del cohete el desarrollo del sarmat comenzó en 2013 y ha estado plagado de errores y retrasos este es el cuarto intento fallido de probar este nuevo misil balístico intercontinental pesado capaz de transportar cabezas nucleares durante la invasión de ucrania por putin los sarmat se convirtieron en un elemento central de los intentos del kremlin de bloquear la ayuda occidental a ucrania el sarmat que rusia promociona como un componente clave de su disuasión nuclear estratégica fue probado con éxito por primera vez en abril de 2022 desde esa prueba sin embargo rusia se ha enfrentado a repetidos desafíos en su programa de desarrollo de misiles el kremlin declinó comentar el incidente el lunes remitiendo las preguntas al ministerio de defensa que también declinó a hacer comentarios aunque el aparente fracaso del lanzamiento supuso un revés para el kremlin la disuasión nuclear de rusia su capacidad de lanzar un ataque devastador contra eeuu con su vasto arsenal de sistemas vectores más probados quedó asegurada el misil sarmat también conocido como rs 28 sarmat es un misil balístico intercontinental ruso diseñado para sustituir al antiguo r36 m conocido en la otan como ss 18 satán fue anunciado por el presidente ruso vladimir putin en 2018 que estaba siendo desarrollado como el sucesor de los icm br36 de la era de la guerra fría conocidos por su nombre en código de la otan satanás el mantenimiento del inventario de misiles balísticos intercontinentales de rusia había sido entregado a ucrania desde 2008 pero esta cooperación terminó con la anexión rusa de crimea en 2014 forma parte del arsenal nuclear estratégico de rusia y está considerado uno de los misiles balísticos intercontinentales más avanzados y potentes del mundo puede transportar múltiples ojivas incluidas las nucleares y se calcula que puede llevar hasta 10 15 vehículos de reentrada con objetivos independientes el misil es capaz de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo incluido el territorio continental de eeuu lo que lo convierte en una pieza fundamental de la estrategia de disuasión rusa el sarmat está equipado con modernas contramedidas para eludir los sistemas de defensa antimisiles incluida la capacidad de desplegar misiles ficticios o vehículos hipersónicos de planeo para dificultar su interceptación puede volar a velocidades muy altas y seguir trayectorias de vuelo impredecibles eludiendo los radares convencionales de defensa antimisiles el sarmat es un componente clave de los esfuerzos de rusia por modernizar sus fuerzas nucleares y mantener la paridad estratégica con eeuu y otras potencias nucleares en resumen putin anunció el sarmat con gran fanfarria en 2018 declarándolo parte de una nueva clase de armas de vuelo rápido que darían a rusia una ventaja en su enfrentamiento con eeuu dijo que el misil podría desplegar ojivas nucleares a velocidades hipersónicas al menos cinco veces la velocidad del sonido y evadir las defensas antimisiles pero a pesar de todos los alardes cada vez hay más pruebas de que el misil aún no está listo para una misión el informe llega pocos días después de que el ministro de asuntos exteriores ruso sergey lavrov estrecho aliado del presidente ruso vladimir putin advirtiera de que las armas nucleares de moscú estaban totalmente listas para el combate victoria vedovishenko codirectora del programa sobre ucrania del centro de geopolítica de la universidad de cambridge que declaró desde un punto de vista estratégico parece poco probable que moscú quiera provocar un enfrentamiento directo con la otan dado el consiguiente cambio en el equilibrio de poder sin embargo entre los círculos de la oposición rusa existe la teoría extrema de que putin podría querer que estallara un conflicto nuclear lo que aunque no está probado añade un matiz inquietante a las tensiones geopolíticas el futuro de ucrania como país libre democrático y seguro depende no sólo de su fortaleza militar sino también de su integración diplomática y económica con occidente se trata de una visión que requiere resistencia colaboración y un compromiso inquebrantable y pone de relieve como ucrania se está posicionando como un actor importante en el panorama más amplio de la seguridad europea según la agencia estatal rusa de noticias la brov declaró en la entrevista hablamos de líneas rojas esperamos que nuestras valoraciones nuestras declaraciones sean escuchadas por personas inteligentes y con capacidad de decisión no es serio decir que si mañana no hacen lo que les pido pulsaremos el botón rojo creo que en tales situaciones los responsables de la toma de decisiones tienen una idea de lo que estamos hablando nadie quiere una guerra nuclear dijo la brov añadió que rusia dispone de armas que podrían tener graves consecuencias para los dirigentes del régimen ucraniano mientras tanto el presidente ucraniano zelensky se reunirá esta semana en eeuu con el presidente joe biden durante su visita a eeuu esta semana presentará su plan de victoria al presidente y se reunirá por separado con la vicepresidenta kamala harris y el expresidente donald trump para recabar apoyos para kiev pido vichenko declaró la razón es simple presentar a ucrania su estrategia de victoria y convencer a eeuu y a los aliados occidentales para que permitan ataques profundos dijo vido vichenko el plan de victoria ucrania está diseñado para realizarse no confiando en la voluntad de rusia de poner fin al conflicto sino con el apoyo de los socios y aliados internacionales esto subraya el entendimiento pragmático de que la seguridad futura de ucrania se basa en la cooperación internacional y en una postura de defensa fuerte e independiente añadió vido vichenko ucrania busca garantías de seguridad sólidas similares al pacto de defensa mutua de la otan para situarse firmemente dentro de las estructuras de seguridad occidentales y proporcionar protección a largo plazo contra la agresión rusa mientras tanto la destrucción de un importante depósito de municiones ruso en una ofensiva ucraniana el 18 de septiembre podría perturbar significativamente las operaciones militares rusas en los próximos meses el instituto para el estudio de la guerra y ese w informó el 22 de septiembre de que la pérdida de miles de municiones almacenadas en el depósito cerca de toropets en la región rusa de tu ver podría tener un impacto a largo plazo en la capacidad de rusia para mantener sus operaciones militares a un ritmo constante fuentes de kiev post en los servicios especiales de ucrania dijeron que el ataque con drones de la semana pasada contra el depósito de municiones de toropets fue una operación conjunta de la inteligencia militar de ucrania hr el servicio de seguridad de ucrania sbu y las fuerzas de operaciones especiales ss o el depósito contenía sistemas de misiles táctico operativos iskander sistemas de misiles tácticos tochka u caps y misiles para munición de artillería el coronel ans kiviselk jefe de la inteligencia estonia declaró que el ataque hizo explotar 30.000 toneladas de munición es decir 750.000 proyectiles de artillería teniendo en cuenta que las fuerzas rusas disparan una media de 10.000 proyectiles contra posiciones ucranianas cada semana kiviselk estimó que el ataque destruyó existencias para dos o tres meses aunque todavía no está claro si las 30.000 toneladas de munición incluyen todos los tipos de munición está claro que el ataque ha asestado un duro golpe a las reservas rusas según el think tank estadounidense se espera que los continuos ataques de ucrania a los centros logísticos de rusia creen dificultades operativas generalizadas para las fuerzas rusas estas interrupciones podrían obligar a la cúpula militar rusa a reorganizar y descentralizar las cadenas de suministro dentro de rusia para reducir nuevas pérdidas también se especula con la posibilidad de que kiviselk haya falseado la tasa de utilización de la artillería rusa ya que algunos analistas sugieren que las fuerzas rusas podrían disparar 10.000 proyectiles al día no a la semana de ser cierto la pérdida de 750.000 proyectiles sólo cubriría dos meses y medio de operaciones el ataque ucraniano contra el depósito de municiones de toropets en la región rusa de tuber fue el ataque de largo alcance más dañino de kiev en 30 meses de combates y posiblemente el ataque aéreo más devastador contra rusia desde la segunda guerra mundial los testigos describieron explosiones y fuegos apocalípticos lo suficientemente potentes como para dañar los pueblos cercanos y romper ventanas a seis kilómetros de distancia la inteligencia militar ucraniana informó de que en el ataque se utilizaron unos 100 aviones no tripulados las imágenes por satélite mostraron más de la mitad del almacén de 5 kilómetros cuadrados envuelto en llamas las autoridades rusas restaron importancia al incidente pero las mediciones sísmicas registraron 13 explosiones equivalentes a pequeños terremotos en el almacén se guardaban miles de cohetes de artillería y misiles vitales para el esfuerzo bélico de rusia algunos informes sugieren que podría haber misiles suministrados por corea del norte la destrucción causada por el ataque podría ser una de las mayores explosiones no nucleares de la historia y los analistas advierten de nuevas explosiones si el fuego se extiende a los búnkeres no dañados el presidente ucraniano volodymyr celensky declaró que la guerra con rusia podría terminar antes de lo que algunos piensan creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos declaró a la cadena estadounidense abc news afirmó que ucrania podría obligar al presidente ruso vladimir putin a poner fin al conflicto pero sólo si kiev parte de una posición de fuerza y pidió a los aliados occidentales que refuercen el ejército ucraniano el presidente ucraniano viaja estas semanas eeuu para dirigirse a la asamblea general de las naciones unidas y presentar lo que denomina un plan de victoria a los aliados occidentales incluido el presidente estadounidense joe biden el plan incluye más donaciones de armas esfuerzos diplomáticos para obligar a rusia a aceptar la paz y responsabilizar a moscú de su invasión a gran escala en 2022 dijo celensky antes de la visita en una entrevista con abc news celensky dijo que el plan de victoria no consistía en negociar con rusia sino en una salida diplomática para detener la guerra el portavoz del kremlin dimitri peskov dijo el martes que rusia desconfiaba de las informaciones de los medios de comunicación sobre un plan ucraniano y que el conflicto sólo terminaría si rusia lograba sus objetivos celensky lleva tiempo pidiendo a malos países occidentales que permitan a ucrania suavizar las restricciones sobre el uso de misiles de largo alcance que podrían utilizarse para atacar en el interior de rusia se espera que vuelva de hacerlo cuando visite eeuu esta semana biden declaró el domingo que aún no había decidido si dar luz verde a ucrania celensky dijo que eeuu debería liderar la decisión todo el mundo está pendiente de biden y lo necesitamos para defendernos declaró a abc celensky intervendrá el miércoles ante la asamblea general de la onu y también se reunirá con los candidatos presidenciales estadounidenses donald trump y kamala harris el presidente de la república checa peter pavel declaró al new york times que ucrania debe ser realista sobre la posibilidad de recuperar las zonas del este del país que rusia ha tomado en guerra durante los últimos 31 meses el resultado más probable de la guerra añadió es que partes del territorio ucraniano permanezcan bajo ocupación rusa durante varios años más pavel declaró al times que la derrota de ucrania o de rusia nunca se producirá y que el final del conflicto estaría en algún punto intermedio la visita de celensky a eeuu se produce después de que ucrania haya estado sometida a constantes ataques por parte de rusia una operación llevada a cabo en agosto por las tropas ucranianas en la región rusa de kursk no consiguió aliviar la presión de moscú sobre el este de ucrania varias en regiones siguen sufriendo bajas a diario y daños generalizados en las infraestructuras energéticas de ucrania preocupa que rusia pueda apoderarse de más ciudades clave en el este del país el martes en un ataque a plena luz del día rusia atacó un bloque de apartamentos de gran altura en la ciudad de kharkiv en el noreste de ucrania al menos tres personas murieron y 15 resultaron heridas en el ataque que según las autoridades locales se llevó a cabo con bombas planeadoras tres muertos en un ataque ruso contra bloques de apartamentos en kharkiv el lunes por la noche una infraestructura resultó dañada en un ataque en la ciudad de poltava en el este de ucrania mientras que en la ciudad meridional de zaporizhia ataques aéreos masivos mataron a una persona e hirieron a otras seis las tropas rusas han realizado importantes avances en el este y se acercan a la ciudad de buledar en el sur del frente de donbass que los rusos intentan capturar desde el inicio de su invasión a gran escala el experto militar ucraniano y coronel retirado costillante y mashovets advirtió a los ucranianos de que deben estar psicológicamente preparados para la pérdida de selidov toretsk y buledar en el este de donbass me encantaría equivocarme escribió en facebook pero según la información que tengo este es un escenario muy probable en un futuro próximo mientras tanto un diplomático británico dijo que la guerra del kremlin en ucrania fue un impresionante fracaso militar ruso el 18 de septiembre un diplomático británico afirmó que la guerra de rusia en ucrania era un desastre militar para el kremlin y añadió que la importante pérdida de efectivos del país pinta un panorama desolador en su intervención en el foro de cooperación en materia de seguridad celebrado en viena nicolas aukot asesor militar superior de la misión permanente del reino unido ante la occ afirmó que factores como la intervención ucraniana en kursk y el daño o la destrucción de una cuarta parte de la flota rusa del mar negro habían conducido a un asombroso fracaso militar ruso han pasado dos años y 212 días desde que rusia lanzó su invasión a gran escala informó ucrin form rusia había pronosticado que esta operación militar concluiría en cuestión de días afirmó en este contexto la situación actual no puede interpretarse más que como un desastre militar para el kremlin las estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales citadas por el wbsj el 17 de septiembre cifran las bajas rusas en 200.000 muertos y 400.000 heridos esta cifra se aproxima a las estimaciones de kiev sobre las bajas de moscú a fecha de 18 de septiembre el número de muertos y heridos superaba los 637.000 en el plano militar el uso eficaz de la guerra de maniobras por parte de ucrania contrasta claramente con las tácticas de picadora de carne de rusia declaró aukot ucrania también lanzó una operación transfronteriza en el oblast de kursk a principios del 6 de agosto supuestamente apoderándose de casi 100 asentamientos y más de 1300 kilómetros cuadrados 500 millas cuadradas ucrania tiene un claro derecho a la autodefensa contra la invasión ilegal no provocada y bárbara de rusia y sus acciones son indicativas de la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para dar sorpresas estratégicas y exponer las debilidades rusas dijo aukot un portavoz de la administración militar ucraniana en la región declaró a la afp el 18 de septiembre que se había detenido la contraofensiva rusa en el oblast de kursk cuyo objetivo era recuperar el territorio ucraniano la declaración se produjo una semana después de que moscú lanzará una contraofensiva contra el flanco occidental de las tropas ucranianas en la región rusa intentaron atacar por los flancos pero fueron detenidos declaró a la afp el portavoz olexi dimitras kivsky la situación se ha estabilizado y hoy todo está bajo control no tuvieron éxito por su parte volodymyr zelensky declaró que unos 40.000 soldados rusos habían sido enviados al oblast de kursk donde tienen lugar los combates ucrania denunció que rusia lanzó una incursión transfronteriza en el oblast de kursk a principios de agosto apoderándose de un centenar de asentamientos y más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio la última cifra de zelensky sobre el número de tropas rusas desplegadas en la región de kursk es inferior a las 60.000 que anunció a principios de septiembre también hemos repuesto nuestro fondo de divisas declaró zelensky el presidente ucraniano afirmó que las tropas ucranianas habían logrado reducir el potencial ofensivo de rusia en la región de donetsk pero calificó la situación de extremadamente difícil continúan los intensos combates en las regiones de pokrovsk y kurachove según el ejército ucraniano rusia lanzó una contraofensiva en la región de kursk la semana pasada pero la ofensiva se detuvo el 18 de septiembre uno de los objetivos de la incursión ucraniana en la región de kursk era permitir a rusia redesplegar sus fuerzas en el frente ucraniano especialmente en el sector de pokrovsk además de alejar a las tropas rusas de la frontera ucrania habría hecho más de 602 prisioneros rusos desde principios de septiembre causando 6.000 bajas en territorio ruso qué opina de este asunto estaremos encantados de que nos lo especifiques en los comentarios gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y darle a me gusta para apoyarnos